RS Barcelona nació hace 15 años con el claro objetivo de diseñar piezas de diseño que inspirasen. Empezamos con un futbolín que lo que queríamos era sacarlo del garaje e incorporarlo al centro del hogar. Luego vinieron otros tipos de productos y de mobiliario de diseño y empezamos siendo muy pequeñitos y ahora ya vendemos en todo el mundo. Conocimos al Corestore a través de una marca con la que trabajábamos que nos podrían ayudar a descubrir otras marcas que quizás de otra manera no encontraríamos y sobre todo esas pequeñitas que quizás no tienen otra plataforma donde tener visibilidad. Es un punto de encuentro de diseño y de marcas europeas con un valor muy importante y a un Corestore lo que nos permite es eso, coger pequeñas muestras de las marcas que nos gustan y con las que comparten el mismo concepto de diseño que nosotros y testearlas. Aparte de que funciona muy bien todo el tema de los transportes, de los pagos, de la financiación, realmente es algo que valoramos y que nos ayuda en nuestro negocio día a día. Lo que queremos dar a conocer aquí es que el diseño tiene un valor. La gente que entra por la puerta realmente viva una experiencia, descubra, pasee por el diseño y se vaya con una sonrisa y con ganas de volver a inspirarse en cualquier momento.